Quiero también inventar muchos recuerdos, la cosquita. La trinidad. Vamos a jugar al DLC de... Ay, ¿cuánto nos quedan? A 12.38, vamos a dar una horita. Al... Al DLC, así después le divido el video. Va, esto ya estaba jugando fuera de directo, no sé. No tengo nada guardado. La máscara dorada, eso me acuerdo. Vale, vamos a jugar a la máscara dorada. Oye, que somos así de una, boludo. ¡Para! Ay, ahorita se viene un pantaloncillo cortito y se está cagando la... Se está congelando la... la empanada. Ya, boluda. ¡Tiburón! Ya empezamos fuerte, ya, boludo, pará. No, no. Recién empecé. ¿Qué? Es una bicha. Che, pero el tiburón puede estar acá en el hielo. no hay un error que rica cola esta mariana la blaxita Pamela Pamela que pan dulce Pamela que pan dulce que tenéis hermosa bombona hermosa un hijo de puta agarré agarré murió ahí está es que tiene lindo gozo ese tiburón tiene ganas de comer pan dulce si cuida ese tiburón que te quiere acariciar el pan dulce te quiere acariciar el pan dulce te lo quiere morder por disquito ahora ya no ponemos ya empezamos pero yo digo una cosa yo digo una cosa si vos te vas a ir a la antártida que te vas a cagar de frío no te pones un shortcito boludo agradezco la vista todo me encanto es divino pero te cagás de frío boludo esta mina se murió ya en la vida real se murió esta mina ya ¿entendés? ya traigo la fiesta pero viste que los tiburones suelen empezar empezar por la por la piernita como nosotros en el pollo no a mi no me gusta la piernita me gusta la pechuga es fea es fierna la pata de pollo no me gusta a mi no me gusta me gusta más la pechuga la pechuga si me gusta la pechuga pero la pata no me gusta no la puedo comer no la puedo comer no la puedo comer la pechuga si me encanta un pollito con esa pechuguita hermosa que tiene que viste que la mordeses y se te pone la piel de polio a mi me gustan a mi me gustan las patitas y es burlito nomás y después yo también me dice vos sos de pechuga si yo soy yo soy de pechuga me encanta la pechuga a mi me encanta viste cuando está en la parrilla si o mira esa de pechuga es rico o sea viste la pechuga viste cuando está en la parrilla que la sacas y la cortas y que es grande y es rica a veces bueno que te pegás cosas tenés que bajarlo con una botella de vino porque está seca la pechuga pero está rico la suprema también la suprema de pollo está bonito está rico ya tengo hambre una pechuga jugosa tostadita bien morena pero como salgo de acá no sé salir de acá pero la puta que lo parió me invitaron a chismear al bar así pinto salida de viernes con las brujas mira que bueno vas a sacar el cuero ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vas a tomar oye hoy es viernes lo amerito también vale vale acabo un juego ajá genial no sacar el cuero no se trata de de reflexionar sobre dice no sacar el cuero no se trata de reflexionar sobre sobre temas ajenos con alcohol de por medio no bueno está bien es reflexión es reflexión una pequeña reflexión y el alcohol es para gozo para ser sociable una puta que te pide un chudo así me pone la piedra boludo me pone la bola blanca reflexionar sacar el cuero esta 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 bueno pero bueno no le diga sacar cuero se dice criticar criticar sin sin que la persona esté físicamente nada más capaz que sacar el cuero suena muy muy impactante o o muy malo entonces es criticar es criticar pero la crítica te ayuda la crítica reflexionar esa reflexión pero esa reflexión con el alcohol se convierte en crítica y después se convierte en sacada de cuero la otra la otra chulo concha ay me parió no guardé ay no guardé ay la puta madre no guardé vale ya la tengo ya la tengo ya la tengo me colgué es que me colgué me colgué me colgué ya la tengo por aquí ¿podés? dale boludo dale agarra la piernita y le agarra al muerto es posible ¿on va que por aquí Anthony? me mató parís que paja tenía que haber rodeado Ahí se han ido, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, agarra acá Te vio o no Vale, te gira ahí Necesito, ¿sabes qué? Eh, no necesito la arma Allá está Algo que viene para acá, ¿no? Sí Reflexión ¿Viene o no? Ahí está, mi puta Vale, yo lo tengo, no se me acuerda que guarde Manso, cabeza de huevo, dice ¿Qué hice? Reflexionar será mejor No, 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 no Te creo, te creo, te creo Ponele, reflexionar entre comillas Y te creo Qué lindo orto que tiene, boludo Vamos para allá Necesito buscar ahora Creo que había, creo que había coso todavía, me parece Un botiquín, me parece No sabéis, no sabéis que sí ¡Qué pan dulce! ¡Qué pan dulce! Se ve bastante infladito ese pan dulce ¿Ves ese pan dulce, eh? Me encantaría agarrarte de pan dulce Probar una tajada de tu pan dulce No, no, ahí está Se me paran los bigotes al pensar en tu pan dulce Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, viene el pan dulce ¿Viste el pan dulce de coso? ¿Viste qué hacía con helado? El pan dulce de relleno ¿Viste que lo abren? ¡Estra vez! No parás mucho ruido a la vez, parás Os pisa para el pan dulce de relleno Ah, no, pará, qué rico ¿Viste que había un coso de... Ah, ¿y cómo se llama? Que había una receta vieja Es como el envolde de pan dulce lo pones Pero es masa de pizza Pero me parece que lo... No sé si lo... Es decir, le hacen un hueco y lo rellenan con... Con queso y jamón, creo que era O le ponían trocito de queso y jamón Me parece No estoy seguro O yo estoy flasheando O... O... O era una receta que vi Me hiciste acordar Lo de rellenar pan dulce Me hiciste acordar Que yo vi en... En Instagram Acá es un pan dulce salado Ay, pará, el hipósctero pasó arriba, boludo, ¿no? En la oreja Hay que acordar Yo me acuerdo Y le ponían los trocitos Le ponían Le metías lo que vos querías Me parece que era así Y era una pinzada de búho batido, ¿no? Con queso arriba me parece que era Yo quiero uno de salami y queso Ajá Ajá ¿Y otra vez? ¿La segunda vez, boludo? Me cago, otra vez ¿Por qué me había olvidado? Ajá Los bichos del uno Son re duros, boludo Pasan lleva Eh, piel blindada, boludo Llevan blindaje Trampa? Ajá Un chudo, tía Un chudo, ¿qué voló con la trampa? Ajá Ay, allá, allá, allá La concha Trampa no, ¿eh? Vaya, no La concha, la concha Ajá Ajá Vale, vale 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 ¿Pero qué es? No sé qué, qué pasó ¡Ay, hijo de puta! ¡Ajá! ¡Vení, hijo de puta! 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 Ah, vale, pensé que era un reloj, boludo Ay, no, mal Vale, tiene que haber algo por aquí Por algo me dejamos ver Vale, munición Ojo ¿Eh? Pero... Vale, ahí venimos, no sé Vale, allá arriba Qué bonito, ¿eh? ¿Sabes cómo se ve original? Ah, bueno, también original, también estaba lindo, o sea, por el original, ¿eh? Se ve todo medio a medio, pero bueno Ah-ha Cargó algo, ¿o no? ¿Si? Ay, no, no Me la acalicita era Me vi al alto Ya atrás, ¿eh? Ajá ¿Cómo se cursa el hijo de puta, eh? Va, quita No llega No, no quieres, no sé Estás fuera de De rango, no sé Vale, pero voy a guardar Eh ¿Esto es un modo de pack? No, no te mostré ¿Está blindada? ¿Está blindada las águilas estas, boludo? ¿Cuánto tiene el nivel de blindaje, boludo, las águilas estas? Acá está el chaboreté de tigre, no sé qué... Bueno, entramos siendo hogargos ya. Espera, quiero... quiero despeorar un poco. Ojo. Ojo. Vale, puedo volver, no sé. Ya poncho eso. ¿No lo vuelvo? Sí. Ajá. Hay la llave. Ajá. A ver si anda, para. Lo configure bien ahora, ven. Lo voy a canjear, para. Ahí está. Batman, 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 Batman 2. A ver. Vale, creo que anda. A ver. ¿Sale? Sí, sale, sale. Perfecto, ahora sí anda. Claro, salía siempre porque se dice que se inicia con cualquier punto, con cualquier canje de punto por el canal. No había puesto específico de cuál canje era. Por eso, cuando alguien canjeaba algo, sonaba... Parecía Batman. Parecía Batman. No, eso hubiese網ero estamos trabajando en una gran mayoría, estábaya y se encontronando permita их lucir. Estén los incidentes. Ciertos. Por eso, desde el terreno. ��os opportunity. Inclusoan. Nadie para que sea feliz, no con nada. Quedamos por tiene la plana de Baroc. No hay una llave, pero no hay nada de boca. Ah, desgraciado. No argonada. Hijo de cristano, la poncho de tu tía. Qué concheta que es. Ah, es re duro. Ay, mira, el desgraciado se fue. Viene. No quiere, no quiere. No quiere. Dale. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Ay, qué joder de puta. Creo que son dos, me parece. No sé. Mira que guardé. Hijo de puta de ir a con esto. Me he hecho las pelotas ya. Ay, no. No me he hecho las pelotas. Otro lado, va. Hay uno arriba. Estás quitado. Se cachó No quiere No quiere No quiere ¿Bajo? ¿Cómo le quiere conchudo? Ay, mira cómo le quiere No es boludo, no es boludo No es boludo No es boludo No puedo llegar allá Vale, creo que podemos bajar por acá, me parece No estoy seguro, me parece Creo que podemos bajar por acá, eh No No, no puedo No, no puedo ¿Qué? Tampoco puedo ir por ahí tampoco Ahí sí puedo ir, pero no sé si puedo bajar Allá sí Ahí no puedo, no Pensé que sí, pero no, no Es que no puedo, no puedo bajar No puedo bajar Y si bajas de copa te va a hacer concha Te va a hacer concha, pa' A ver si puedo Esa es al revés Esa es al revés A menos que cargue la vida y te saque la mitad Por el mismo golpe también puede ser Vamos, voy a arriesgar Esa puede ser de alta A la puta que te marió ¿Qué mierda salió? ¿Dónde salió, boludo? ¿Dónde salió, boludo? No me vi en nada, boludo ¿Cómo podés salir de ahí? A ver si puedo escalar por acá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Ya he pasado, ya he pasado, ya he pasado. ahora quiero probar algo no me deja bajar ahí quiero bajar ahí para ver si puedo romper la puerta de madera no se hace concha, cae en seco me quedo en el aire 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 Ajá A ver No Ah, sí, se puede, se puede Ah, sí Vale, vale, vale Hay cositas ahí, boludo Quiero ir por ahí Vale, saca Ay, me deja bajar ¿Y por qué no te has que bajar? No te has que bajar ahí ¿Y si haces esto? No te has que bajar ahí Es que no te deja En teoría se podía bajar Se puede bajar, pero es de ahí Y ahí vas bajando para acá Y están las armas esas Es que no hay otra manera, boludo, de bajar ahí No hay otra manera Es por ahí Pero no me deja Para Este coño de apra Es que no te deja Es que no te deja Sí o sí Es por ahí Es del costadito Es ahí Es que no se me ocurre Por dónde entrar Tampoco No, es el límite Es ahí ¿Ves? Pero no me deja Intenté con la moto ya No te deja A menos que Si te pones acá Y disparás Capaz que es débil acá arriba Y se rompe del todo ya Es una trampa No sé Ah, pará Déjame intentar algo Se tiene que poder, boludo No A ver Ok No A ver Que sí Ah No 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 ¡Gracias! ¡No puedo romperes! ¡Gracias! 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 No puede... No sé por qué no me deje... ¿Cómo hago para bajar ahí? ¡Ah! ¡Qué hijo de puta que es! ¡No te puedo freguer! ¡Lo vi de pedo! ¡Vale, vale, vale! ¡Es por acá! ¡Claro! Y después subís por ahí arriba ¡Ya la tengo, ya la tengo! Mmm, tiene que ser al revés Tiene que ser al revés Tiene que ser al revés ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Vale, tiene que ser acá Te puedes agarrar de acá ¡Para! Caes acá, ¿no? Pero estamos lo mismo también Si caes acá Acá No te va a dejar bajar No, no... Es como que no... Está de señuelo esto Pero para... No puedes agarrarlo No te deja agarrarlo tampoco No te deja romper esto tampoco Acá está... No, acá no te deja Vamos a saltar por acá ¡Ah, no soy una mierda! ¡Ay, qué oculto que está todo acá! ¡Boludo en el original! ¡Ay, mira! En el original no aparece No aparece en el original ¡Cerra el hurto! A ver, para... Voy a pensar... Es que estamos en la misma zamba Bajar de acá, de acá... ¡Ah! Pero está más bajadito este, mirá No es lo mismo caer de acá Que caer de allá Puede ser que llenes de vuelta la vida Y de vuelta... Pero vas a caer... Te vas a romper... Por eso te dan un botiquín grande ¿Entendés? Vale, ya... Creo que ya sé cómo es para... ¡Uy, hermano! Me darás los puchos, boludo ¡Estás agitado! ¡Ven! 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 ¡Aguantame, verá! Eh... ¿Cómo es que iba a caer? ¡Nos recono! Tiene que dar la vuelta Ay, agárrate Ay no, de otro lado era Le hago concha, boludo Es que no puedo bajar, no, no, no te voy a dejar bajar Esto es mierda mi hija de puta Ay para, quiero probar Tiene gasto No, se hace concha igual Ah, puede ser que caiga de allá De la lomita, más para acá Pero no me da tiempo de dirigir el salto Es que no me da tiempo de dirigir el salto Ay que paja Tiene que ser acá Lo que pasa es que esta hija de puta Que cuando cae acá Viene para acá y cae acá Y acá te da vuelta la guacha En realidad tengo que caer acá Entonces tengo que ir al bordecito, caer, saltar Y de acá Y de acá agarrarme Y después de agarrarme de acá Te agarras de esta Te agarras de esta bien fuerte Te agarras Y caes acá Y te va a consumir un montón de vida acá Vas a tener que llenar la vida Por algo te dan un pack Allá, olvidate Allá no se puede No se puede Ni de la parte de allá Ni de allá de arriba Porque es muy alto Tiene que salir La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tienen Porque le faltan Los dos patitos de atrás Es una cucaracha boludo Una cucaracha hermosa Es una cucaracha hermosa Vine con culito la cucaracha Bienvenido Shastix Bienvenido Vale Ahora lo que vas a hacer Es soltarte Y te va a consumir Casi toda la vida En teoría O te haces concha Cualquiera de las dos cosas Ahí salió Ahí salió Ahí arreglé Ahí arreglé Es que no me deja Es que no me deje Por otro lado Bueno manso ¿Cómo le va? ¿Cómo va con el Tomb Raider? Y acá las puteadas Ya terminé El DLC del Tomb Raider 1 Ahora comencé La máscara dorada Del Tomb Raider 2 El DLC del Tomb Raider 2 Y en las puteadas Como siempre Me trabé Porque hay Hay un repuesto Para la metralleta Y están las metralletas Y hay un pack gordo Ahí Es que no me deja Entrar por ningún lado A ver si Si yo estoy loco ¿Qué? Es que me hago concha igual A ver Tengo la barra llena A ver Ay Qué hijo de puta Por eso ves Por eso el hijo de puta Te da coso Te da un pack grande Claro Entonces por eso Yo me moría siempre Porque allá arriba No se puede romper Y allá Te agarrás Pero te caes muy alto No te puedes agarrarte Me tuve que agarrar de esta De acá De esta Me tuve que agarrar Qué hijo de puta Qué chino hijo de puta Que es boludo Acá está ¿Ves? Perfecto Es que no podía pasarlo Ajá Mirá vos La 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 Black Guión bajo Mariana Mirá vos La La Black Guión bajo Mariana Atenta En el detalle Atenta En todo Allá Se están agarrando Está atenta Siempre Está ahí Está con una oreja Una oreja Allá Y otra Allá Y otra Qué hija de puta Qué desboludo Qué hija de puta Claro Las pibas Se me cagaban Muriendo ¿Y ahora cómo vas a salir? A ver Y pero si no te deja romper El vidrio De otro lado Qué bonito Mira el pedazo de piedra Que tiene ahí Tremendas piedras Tiene Y pero Cómo vas a Es magia Es como en Egipto Ay Dios Mira Pero Pero no No es normal Esto boludo No es normal Claro Porque si vos rompes Entonces El jugador va a bajar más rápido El hijo de puta Qué va a hacer No Cómo vas a hacer Que el jugador No pierda vida Así que gaste un pack grande Que haga eso Esa maniobra Y que te consuma el pack Es un hijo de puta Porque lo ideal sería Romper esto Bajar tranquilamente Y listo Agarramos eso Y subimos tranquilamente Pero es el hijo de mi puta No Eso ha sido el nivel Que vos tengas que hacer Esa acrobacia Gastar un pack gigante Porque Cuando caes Cuando la pibita Cae en puntita de pie Se hace concha Y te queda la vida baja Por eso te da un pack grande Allá abajo Allá abajo La agarrás ahí abajo Y te da el pack grande Te dan la munición Y las metralletas Qué hijo de puta Que es Es un conchudo Boludo No podés ser tan conchudo No podés ser tan conchudo Lo pensó en todo Lo pensó en todo En todo lo pensó Este chino hijo de puta Ese chino hijo de puta Lo pensó en todo Detalle Boludo ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Y? ¿Pero cómo? ¿Cómo pasó acá? ¿Cómo te deja pasar? Está agitado Está agitado Estaba re duro este hijo de puta Ahá Vale, tenemos un pack Vale, tenemos dos packs Dos medianos Y dos gordos Una mediana Y una gorda Tenemos Vale, tenemos Dos medianos Y dos gordos Vamos a gastar medianos Que cochina Nexita, por favor La puta Que te parió De la puta Madre Dale la concha El día No sé Qué les voy a pensar El cozo Las cozo Las bolas Las bolas Las bolas Las bolas de nieve Es perrena Mentira Vale Vale Esto de puta Que cochulo Que cochulo Que sos No puede ser Chulo Putulo Ah, no me acaban Suena Vale, tiró Una musicuita sogar Chulo Ay, pero Me da Eso Heo Ha Bonito Lo Lo Set Lo conocido A la llave, la llave La llave va a venir Nah, terrible No, 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 ¿por qué? Vengan, putos, vengan Ay, la concha Vengan re bien, boludo Que hijo de puta que sos, eh Sos un hijo de puta ¿Ves? ¿Qué conchudo el ojo? Vale, metela ahí La agarras y la metes ahí, ¿ves? Está fría, está fría Pero se calienta, se calienta A la llave, se calienta, se calienta La agarras y la metes ahí, ¿ves? ¿Ves? La agarras y la metes ahí, ¿ves? 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 Vale, viene un agitado, ¿no? A ver, a ver Está agitadísimo, escuchá ¿Qué está haciendo, boludo? Está tan agitado Pero da dos pasos Y está agitado, chabón Se está quedando ese pulmón, boludo ¿Y? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Voy a avanzar Vení, pita, vení Ajá Me queda otra Pobresita, agarraron de atrás Me dio dos Ajá No, escopeta Otra, 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 otra ¿Qué es eso? Una águila Me marca arriba Una trampa Una trampa Ay, qué paja, boludo No, escopeta No, escopeta Estoy muy activa Ay, qué paja Amén y le gachos para otro Vale, cayó ¿Se puede subir arriba? No, no se puede ¿Habrá lanzado algo? ¿Estarán configurados para lanzar algo ya? No, no, están vacíos Claro, porque estaban arriba Como no vas a llegar Esto no tiene nada para agarrar Claro, no podés subir y agarrarla Agarrar lo que largan ellos, no Vale, vale 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 Tiburón Buenísimo ¿Quién lo parió, boludo? ¿Tiempo tomado? ¿44 minutos? ¿No? ¿Una hora? No, no costó ¿Una hora? Porque perdimos dos veces ¿Lo que juega? ¿Tiempo tomado? Eso es mentira ¿42 minutos? ¿No? ¿Se quedó encontrado? Mirá, no sé Es un moneda No sé qué significa eso Moneda Objetos 49 de 71 Hay un montón 49 agarramos ¿Eh? El 131 Ok Normalmente usado Mucho Botín usado Un 5 de 5 3,5 Pasamos ¿Eh? Pasamos La máscara Ay, esta piba ¿Cómo le gusta meterse en el agua fría, boludo? ¿La tierra contra el fría, boludo? ¡Oh! No tiene Una buena Con mucha Valora Tiene Ay, hijo de puta ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Vale Tiene unos calores ahora, boludo ¿Vos sos? ¿Cuál chorrito En la nieve, boludo? Ay, la Con mucha Voy a buscar escopeta Ya que me guarde Ahí tengo dos, boludo, sin meterle Vaya No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Que boludo, decime Le dio el aire, boludo Le dio el aire Valemos para allá Y después para que vamos a salir de ahí Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale, en la niña! ¡Puede! 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 ¡Ajá! No nos vi a donde veníamos ¡Puede! ¡Que te parió! Escucho a otro Creo que está arriba, no? ¡Puede! 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 Falta el delgarrote Creo que está fuera del delgarrote ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A ver, mierda! ¡A ver, caño bigote! ¡Ajá! ¡A ver, señor! ¡Las llamas! ¡Ay, no! ¡La puta que te parió! ¡Las llamas! ¿Dónde viene? Bueno, es un poquito, ¿eh? ¡Ajá! Creo que hay otra por aquí ¿Vale? ¿Qué es el chisillo? ¿Qué es el chisillo? ¡Merja! ¡Por allí no puedo! ¿Vale? ¿Y será acá? ¿Y será acá sí o sí? Porque no hay otro camino ¡Vaya, gente de culo! 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 ¡Ajá! ¡Bigote! ¡Bigote, míote, míote, míote! ¿Por qué ponen aquí esta escondidita, boludo? ¿Este escondidita? ¿Lo ves? Sí No te deja abrir algo No te deja abrir Me vienen siguiendo, boludo Creo que hay una entrada acá ¿Me viene a rodear? ¿Para? No sé Exacto Te va a rodear, hijo de puta Te va a rodear ¡Pastuchito! Esto es allá abajo Me voy un ratito así Porque veo más así Bueno Vale No No Me parece una estrella o un Una tarjeta creo que es Es un desgraciado Ay, la puta que te parió ¿Dónde está el hijo de puta? Allá estás, hijo de puta Pará Lo que vas a hacer es esto Vas corriendo No vas a poder escalar acá ¿No? Te la va a dar De acá tampoco Necesito subir Son dos, eh Ojo Vale No No Si, todo por abajo Si, todo por abajo Que hijo de puta Que es como me dio, boludo Este hijo de puta Lo voy a matar, boludo Vale, vas a ir corriendo rápido Arriba Ahá 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 Voy por los ponchudos Voy por vos Es que no sé cómo pasar No te Eh, a ver A ver, pará A menos que sea A menos que sea esto Subas ahí Acá Acá Y te curras por acá Y Y vayas por acá a matarlo No te queda otra Yo te estoy quedando yo Porque hoy Otra no No se me ocurre otra 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 ah 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 hijo de puta ajá no salió no me salió este hijo de puta boludo ah 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 para ah 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 Qué desgraciado que es, boludo. Ah, la tarjeta de allá va. Vaya, vaya, vaya. Ok, la saca de preta. Ok, la saca de preta. Ah, la tarjeta de ahí va. Ah, la tarjeta de ahí va. Ah, la tarjeta de ahí va. Ah, la tarjeta. Ah, la tarjeta. Ah, la tarjeta de ahí va. 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 Eh, ¿dónde era que iba a poner el cerutito allá? Ah, ¿dónde era que iba a poner el cerutito? 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 Gracias. Ni para acá. Si se puede. Si se puede. No, no. Se puede. ¿Se puede? ¡Gracias! ¡Gracias! Me quiero ver si largo algo. ¡Uff! ¡Una puta, que te he parido con el otro! No sé si está abajo, me parece. Está abajo. Me quedo guardo acá aquí, o a lo mejor está acá, me cansé, me cansé. Ahí. Bueno, el menú. Bastante bueno, me encantó. El DLC del 1 me gustó, pero el último final, el último nivel, el de Egipto. Hace mezcla, eran dos niveles extra, bastante largo. Y ahora ya terminamos el DLC del nivel 1, que era cuentas pendientes. Ahora estamos jugando el DLC del 2, el Tomb Raider 2, que es la máscara dorada. ¿Cuánto le dimos? Una hora y cuarto le dimos la máscara dorada. Y nos costó dos horas terminar el otro, el DLC del 1, que es cuentas pendientes. Así que el próximo viernes vamos a terminarlo. Vamos a continuar con el DLC del Tomb Raider 2, y después ya para finalizar el DLC del 3. Así ya hemos finalizado los 3 Tomb Raider remaster y los 3 clásicos. Estamos finalizados y arrancamos después con el Tomb Raider de Last Revelation, el 4. 2. 2. 3. 4, 3. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 10. 10. Black, y me pasó Zastix, muchas gracias por pasar un ratito Zastix, Kipsia también, muchas gracias Kipsia, donde quiera que estés Kipsia, pasó solo un ratito Shock el morador que se fue a viciar, habrá salido ya, y todo lo que estuvimos lurkeando gente, muchas gracias por el lurk, muchas gracias Black por el lurk Kipsia también, Kipsia, Ruben, Becerra, Guille también, Santi también, muchas gracias Santi, y Zastix, muchas gracias gente, muchas gracias por estar ahí, estamos yendo mañana, mañana vamos a darle al Clocktower, otro juego más para hacerse más la sangre ahí si puedo mañana terminar un solo final gente, así gente cuídense que pase un excedente viernes y nos estamos yendo mañana así con Clocktower, mañana sábado recuerden que todos los viernes son de Tomb Raider